¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien cuidándose en sus casitas y que estén aprovechando este momento para estar con sus familias. El día de hoy, junto a mí, junto a la tía Connie, vamos a hacer nuestras actividades de nuestro libro El Circo de Tomás. Y también, como siempre es habitual, vamos a utilizar muchos lápices de colores, los que tú tengas. Entonces vamos a tomar nuestro libro y nos vamos a ir a la página número... A ver, al tiro les digo... La página número 38 y 39. ¿Y cuál es la actividad que vamos a hacer el día de hoy, niños? El día de hoy vamos a practicar escribir la letra A. ¿Ya? Entonces vamos a tomar cualquier lápiz. Vamos a escoger tu lápiz favorito. Yo voy a elegir el color morado o lila. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a ir uniendo los puntitos de toda esta letra A. Lo tienes que hacer con mucha paciencia y tómate tu tiempo para que te resulte muy bien. Y ahí yo completé... Completé... Y ahí, niños, como pueden ver, yo completé mi primera A. Entonces, ahora voy a tomar otro lápiz. Voy a tomar el lápiz azul y voy a rellenar esta A mayúscula. Esta que ustedes ven acá es la A grande. ¿Ya? Y esta que ven acá es la letra A minúscula. Es decir, es más chiquitita. ¿Ya? Entonces tomamos nuestro lápiz azul y empezamos a juntar los puntitos de forma lenta, pausada, nadie nos apura. Y luego hacemos la rayita del medio. Y nos queda algo así. Entonces, ahora, niños, les toca a ustedes practicar las demás letras A. Luego, cuando terminen, vamos a trabajar con los números del 1 al 5. ¿Ya? Entonces contamos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! Ahora te tocas a ti decirlo solitos. A ver, vamos. 1, muy bien. 2, muy bien. 3, 4 y finalmente 5. Toda la manito, eso. Muy bien. Bien. Entonces, ahora, como podrán ver, este elefante no está completamente todo dibujado. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir los números del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. De esta forma, el elefante estará terminado y luego podremos pintarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar otro lápiz favorito. Yo en esta ocasión voy a tomar un plumón amarillo y vamos a ir completando. Entonces, ahora que ya contamos, vamos a decir juntos. Acá está el 1 y luego sigue el 2. ¡Muy bien! Luego del 2 viene el 3. ¡Muy bien! Luego del 3 viene el 4. ¡Muy bien, niños! Y finalmente, unimos el 4 con el 5. ¡Muy bien! Y de esta manera ya completamos el dibujo del elefante. Luego, cuando ya lo tengas todo, todo pintado, te voy a pedir que me digas qué palabras empiezan con la letra A. Me debes decir tres palabras y el papá o la mamá las va a escribir acá. Por ejemplo, yo conozco una palabra que empieza con A y es el color azul. Entonces, ahora te toca descubrir qué palabras empiezan con la letra A. Nosotros nos vamos a ver en otro video con más actividades entretenidas. Yo te mando muchos besitos y un abrazo apretado a cada uno de ustedes. ¡Nos vemos en otro video, niños! ¡Chao!